Ok señores, vamos a hacerlo una vez más, por favor, prevenidos todos y demostremos que los venezolanos... En esta época de celebración, tiende una mano solidaria, porque nada cambia si tú no cambias. Demostremos que los venezolanos somos lo que queremos. Celebremos con la familia, preparando ricas hallacas, con la mamá y con la abuelita, lo especial de la Navidad. Navidad que comienza aquí, con parranas, con aguinaldos, y el bodis siempre para compartir. Celebremos como una gaita, celebremos la tradición, armando el arbolito en casa junto al pesebre del niño Dios. Por el que se fue, por el que ya no está, por el que ha de venir en esta Navidad a mi casa a compartir. Celebremos, que ya viene el año nuevo, y un hermoso por venir, el abrazo al 31, al llegar a las 12, nos hace feliz. La Navidad nos une a la familia y a los amigos, somos lo que queremos y en Navidad... Televisión celebra contigo. Televisión正 claustro. Gracias.